Yo, money is gone 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 su bloque manito y me la lucí, lo prendí como un lucí, dice que tienen kilos, que tienen UCI, y en verdad lo que son es pussy, le frené en su bloque manito y me la lucí, lo prendí como un lucí. Gracias por ver el video.